Quiero felicitar a la Guardia Civil en este 175 aniversario de la aprobación de la Cartilla de la Guardia Civil. En esta cartilla se habla de valores, unos valores que creo que deben definir nuestra sociedad y que deben además estar presentes para hacer en nosotros un mundo mejor en la comunidad. En honor parece ser la principal divisa en esta Cartilla de la Guardia Civil. Para mí el honor es una cualidad moral, como bien define la Cartilla, que deberíamos tener cada uno de nosotros. El honor significa amor propio por cumplir con nuestro deber, el que tenga cada uno en su vida. Cuando cumplimos con nuestros deberes, hacemos un bien al prójimo y esa es la manera más bonita que conozco de convivir con los demás, de hacer un mundo mejor. De nuevo, felicidades en este aniversario. Que Dios y la Santina de Podonga os bendiga.